Bajo ninguna circunstancia habrá ningún tipo de intervención del Ejecutivo en las tareas que ellos realizan. Es decir, la independencia de funciones, la autonomía de funciones es la condición. Yo creo que el presidente Correa debería venir. Debería venir. Y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. Porque tampoco es agradable haber sido vicepresidente durante dos ocasiones de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios. No solamente comportamientos autoritarios, sino que ha mandado al límite de la sostenibilidad a la economía y que posiblemente se han realizado de manera clandestina, de manera subterránea, secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna. Yo quisiera que eso no fuera realidad. Quisiera que eso no fuera realidad. Hemos sido extremadamente respetuosos. A todo les consta. Hemos tomado nuestras resoluciones de forma independiente, sin que nadie ingiera en nuestra decisión. Y hemos sido respetuosos con la autonomía de cada uno de esos países. Y exigimos la correspondencia del mismo tipo de respeto. Es por eso que hemos llamado a consulta a los embajadores y el señor ministro de Relaciones Exteriores también ha llamado que venga el embajador de Bolivia, que estaba allá, y se ha determinado no enviar al embajador que estaba ya en proceso de ir a Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!